¡Hola, Aries! Hoy es domingo 26 de julio de 2020 e interactuar con algunos procesos o personas puede resultar como algo bastante problemático para ti en el transcurso de este periodo, en el que las influencias cósmicas y planetarias negativas posiblemente sean más intensas y fuertes que nunca sobre ti, sobre tu vida. Pero no todo el camino estará en la completa oscuridad, ni mucho menos. Como contraposición a esto, los astros infundirán en ti energías muy especiales relacionadas con la conformidad en tu interior. Esto no quiere decir que te vayas a resignar a todo lo negativo del entorno, sino algo mucho más dinámico relacionado con establecer equilibrios entre lo que sabes que puedes o no puedes hacer, por lo que tendrás la sabiduría ligada a la serenidad que tanto necesitas para no dejarte arrastrar a la intensidad y ansiedad o desesperación por problemas que, a lo mejor para otras personas, pues pueden parecer minúsculos, pero hoy para ti, pues se te puede hacer un mundo. Entonces, establecerás verdaderas soluciones para los mismos y procurarás no agobiarte demasiado. Si bien es cierto que estos serán tiempos algo irregulares en términos de lo que sucede en el entorno físico de tu vida, la calma se impondrá y estará a la orden del día para tus propios pensamientos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te encontrarás en el cuidado de tu salud el santuario perfecto para distraerte de los problemas cotidianos que pueden estar aquejándote de alguna forma, ya que esto, además de apoyarte en tu desarrollo físico y emocional, te ayuda a librarte de muchas de las ataduras del entorno. Al fin y al cabo, no hay nada mejor que llegar estresado o estresada de casa, colocarte audífonos o tus zapatillas y simplemente estar en tus pensamientos. Incluso, si te gusta golpear un saco de boxeo, puede ser muy útil para liberar rabia contenida. Además, a la hora de restablecer el equilibrio en tu interior, todo esto contribuye de forma activa a mantener un cuerpo saludable y una mente separada del pensamiento tóxico relacionados con cuestiones negativas que pueden comenzar a rondar en los momentos de ocio. Vamos ahora en el ámbito laboral. Las propuestas más provechosas tal vez no siempre sean las que más llamen tu atención. Podría ser por cuestiones de orgullo profesional o por el simple hecho de no estar dispuesto o dispuesta a abandonar tu estabilidad actual por algo que nunca has intentado. Pero debes pensar en el aspecto importante de la situación, la rentabilidad, ya que es posible que te llegue a tus manos una propuesta durante este periodo relacionada con un trabajo extra con el que no tendrás que renunciar a la actual. Tu primera impresión podría llevarte simplemente a querer rechazarlo de inmediato, pero recuerda que nada que venga a sumarle algunos ceros a tu cuenta bancaria debería estar fuera de tu lista de intereses, ni mucho menos. Intenta al menos darle una oportunidad e intentar probar suerte, porque nunca se sabe. Podría terminar siendo mejor de lo que piensas. Para el tema económico financiero, no puedes continuar negándote a hacer lo que es necesario para mantener tu negocio vigente si tienes algún negocio en el mercado y solo por no gastar algún dinero en extras para ello. Acuérdate que un verdadero empresario no gasta, sino que invierte, no son gastos, son inversiones. Aprende a diferenciar entre ambos aspectos y notarás que contratar, por ejemplo, a una persona que sea mucho más profesional que tú incluso puede hacer que multipliques tus ganancias por dos o por tres en cuestión de meses, porque hay gente que a lo mejor ha estudiado algo específico que te puede hacer ganar mucho más dinero. Esto en el caso de los empresarios. Si trabajas para otro, pues puedes plantearte ser tú quien te formes a la hora de hacer esa clase de trabajo, de labores. Para el tema del amor, descubrirás que tu pareja ha estado de alguna forma no ocultando algo durante un tiempo, sino evitando hablar de algún tema y a lo mejor lo has notado. Querías hablar de algo hace un tiempo y a lo mejor te ha cambiado de tema o a lo mejor no te das ni cuenta porque es habilidoso o habilidosa con ello. Ojo, no te está ocultando nada, no te está mintiendo nada, solo está omitiendo algo de información. Pero es que, de hecho, la posición que tiene Venus hoy precisamente habla de que las omisiones de información forman parte de la intimidad de cada uno. Y sí, ya sé que para muchas culturas y para algunos sitios es muy difícil entender que una relación de pareja pueda tener momentos de libertad. No me refiero íntima porque no estamos hablando de eso, estamos hablando pues de aficiones, gustos en común pero también gustos en separado. Y entonces lo que verdaderamente tienes que plantearte es ¿cómo estás enfocando tú esto? Porque el error sería creer que tu pareja te está mintiendo. No, no te está mintiendo. A lo mejor quiere tener una afición para él o para ella en estricta intimidad o a lo mejor eres tú el que a la larga quieres tener otra cuestión. La situación es no echar por tierra algo que funciona y funciona con esto tal y como está programado. Eso sí, comunicación activa, siempre. Si estás soltero o soltera, conocerás a personas nuevas por obligación al verte de pronto en un lugar completamente desconocido por temas laborales. Pero a su vez, estos se transformarán en los mejores amigos que has estado teniendo. Descubrirás cómo las relaciones no dependen enteramente de la cantidad de tiempo que llevas conociendo a alguien, sino de algo completamente distinto, de la forma en la que conectas con las demás personas. Y esto puede ser tanto físico, si en tu país ya se permite moverte, como me refiero virtual. Si en tu país pues todavía no y tienes que conocer o ampliar tu círculo a través de tecnología. Vamos, es igual de válido. Para el tema energético, así como los procesos energéticos pueden variar espontáneamente tu humor también, muchas veces esto no depende de interacciones cósmicas, sino de tus propias situaciones internas que siempre buscarán alguna forma de salir de la realidad. Tus energías estarán un poquito bajas en este día, pero lo importante es cómo vas a tomarte tú esas cuestiones, cómo vas a canalizar, como te he comentado al principio, esa dinámica. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que harás todo en este día sin propósitos competitivos, sino recreativos. Tendrás simplemente ánimos para divertirte, por lo que no te importará jugar, por ejemplo, a fútbol o perder en algún campeonato o en algún tipo de prueba con amigos. No me refiero solo a deportes, a lo mejor pues estáis batallando para saber quién hace el mejor plato delicioso, ¿no? Y entonces es como una competición divertida. Puedes sobre todo vivir eso, como te decía, sin propósitos competitivos, sino recreativos, pasártelo bien. En negativo, cuidado con tus ansias por impresionar a algunos amigos con ciertos resultados financieros, porque podrías terminar revelando secretos sumamente importantes que podrían marcar un antes y un después para el fracaso de alguna inversión. No des demasiada información, simplemente estate feliz. También ten cuidado porque si le pediste un favor a una persona, ésta lo cumplirá sin necesidad de que estés preguntándoselo cada 10 minutos. Recuerda que esto puede terminar por hacer a las personas sentirse sofocadas. Este ser podría simplemente cansarse y decirte que lo hagas tú mismo tú misma. Ya te digo que lo que te comentaba en la salud de hoy, de desfogar tensiones, deberías plantearlo por la tensión que hay hoy en el cielo. En cuanto al tema de los estudiantes, la escuela o el instituto te enseña a ser un científico, un artista, un filósofo o cualquier otra cosa que desees conseguir, pero no te entrega un manual de cómo transformarte en un ser humano de calidad. Esto solo debes aprenderlo por ti mismo o por ti misma y los valores que emplees para ello serán los que verdaderamente van a definir tu futuro de una forma majestuosa. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día muy proactivo, con muchas ganas de seguir generando nuevos acontecimientos, nuevas situaciones y nuevas decisiones en común, lo cual es como un tándem fantástico y repleto de bendiciones entre los dos. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes la sensación de estar viviendo en una nube, de entenderos a las mil maravillas, de saber lo que quiere él o ella, de saber lo que quieres tú, y es como que también os complementáis muy muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día ideal, con muy buena complicidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Aries!